La Contraloría General de la República hoy le informa a Colombia que 154.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país hoy no están recibiendo servicios de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque ha habido nuevamente incumplimiento de las autoridades administrativas de la debida diligencia de la planeación para que las contrataciones del programa de alimentación escolar permitan llegar de manera oportuna y concordar con el periodo de inicio de las actividades escolares del calendario escolar del año 2024.